Zona Visión, el magazín juvenil en las tardes de Alpavisión. Variedades, farándulas, videos musicales, cine, llamadas de televidentes y mucho más. Estás en Zona Visión. Zona Visión. Bienvenidos. Muy bien, pues ustedes juzgarán si son los mejores goles del mundo o no son los mejores goles del mundo. Mientras tanto, yo les cuento ahora que los artistas colombianos siguen y siguen trabajando para sacar a nuestro país adelante. Es el caso de nuestro colombiano Fonseca. Muchos artistas se han encargado de conseguirse otros artistas para hacer los famosos dúos. Canciones que hemos sido convierten en éxitos, en hits del momento, en las posiciones número uno, en todas las emisoras, en diferentes canales. Pues Fonseca ya ha tenido la oportunidad de estar con Willy Colón, un clásico también, una canción súper bonita. Y ahora llega con el venezolano, ecuatoriano, Juan Fernando Velasco, interpretando en los labios una canción apenas para dedicar. Y que llega a todos los corazones Fonseca y Juan Fernando Velasco. Lleno de este cariño Que en una hora feliz Me hiciera esclavo tuyo Lejos de tus pupilas Es triste como un niño Que se duerme soñando Con tu acento de arrullo Que se duerme soñando Con tu acento de arrullo Para envolverte en besos Quisiera ser el viento Y quisiera ser todo Lo que en tu mano toque Ser tu sonrisa Que me devora Para expresar Mi amor Solamente me queda Rasgarme el pecho amada Y en tus manos de seda Dejar mi palpitante Corazón Que te adora Canal 2 de Alva Visión Te presenta de lunes a viernes El mejor programa de entretenimiento En las tardes De 4 a 5 pm En las tardes De 4 a 5 pm Zona Visión Lo mejor en notas de farándula Videos musicales Consejos prácticos Cine Hobbies Sitios recomendados Y mucho más Las tardes son de Zona Visión Zona Visión Zona Visión Lunes a viernes De 4 a 5 pm Zona Visión La zona más grande de Neiva Ahí teníamos a Juan Fernando Velasco Y a Fonseca Por ahí también Se ha estado pasando Por el canal Desde Alva Visión Un especial Eso fue en el parque Simón Bolívar Su gira gratitud Que finalizó En la ciudad de Bogotá Durante dos horas Todo el público Pues Bogotano gozó De sus más importantes éxitos Además también lo estuvo Acompañando Willy Colón Un artista realmente Pues para destacar Este talento Además pues llega también Otro grupo Todos los jóvenes Lo conocen Y además cantan Sus canciones Como lo es Tinto Tenemos también Un video musical de ellos Pero antes recordarles A todos ustedes Que este sábado Ya llegan los Alpa Éxitos El Top 20 Con esos éxitos De este año El 2011 Los más recientes Los videos más recientes Y los que más Pide la gente Las emisoras Los que más ven por televisión El Éxito de la Semana Y el Artista de la Semana Para que estén muy pendientes En los Alpa Éxitos Así que de una vez Nos vamos con este tema De Tinto Que se llama ¿Cómo se llama? Amor a distancia De Tinto Mi amor Estaba viendo nuestra película Y me acordé de ti ¿Por qué no me contestas? Llámame Que tú se amará Que no estés acá Qué rico tocarte Y poderte mirar No quiero comer No quiero dormir Y es que yo no quiero Estar lejos de ti Amor a distancia No sirve de nada Felices los 20 Me dice mamá Amor a distancia No sirve y ya Esta lejanía Me quiere matar Yo no quiero cancho Sesos ni en la sombra Que tú me ignores El celular Prefiero perderte Prefiero la muerte Con solo pensar Que me puedes fallar Eres tan bonita Mi fiel muñequita Tú por favor Nunca me vayas a engañar Cuando estás lejos de casa El mundo me amenaza Y las chicas me dicen Ella no volverá Que estás con otro Y que yo me equivoco Que me una la parranda Y me deje llevar Yo a ti te espero Con amor sincero Y por eso te pido Que me ames no más Yo te lo juro Por Dios Por mi madre Que por sobre todo Te voy a esperar Aló 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 Mi amor ¿Estás ahí? Cuando estás lejos de casa El mundo me amenaza Y las chicas me dicen Ella no volverá Que estás con otro Y que yo me equivoco Que me una la parranda Y me deje llevar Yo a ti te espero Con amor sincero Y por eso te pido Que me ames no más Yo te lo juro Por Dios Por mi mamá Que por sobre todo Te voy a esperar Yo no quiero cachos Si sos ni la sombra Ni que tú me ignores Y el celular Prefiero perderte Prefiero la muerte Con solo pensar Que me puedes fallar Eres tan bonita Mi fiel muñequita Tú por favor Nunca me vayas a engañar Hola mi amor No quiero que me ignores No quiero que me ignores El celular Mejor dicho Ese es el mensaje de tinto Que tiene para todos los hombres ¿No? Hombre sí A los hombres Que les caiga esta canción Y pues bueno Nos vamos a unos mensajes Institucionales Y ya regresamos Con más videitos Y además Las noticias De la farándula Que tienen que ver Con aquellas actrices Colombianas Que han sobresalido En el mundo entero Especialmente en Hollywood Canal 2 De Alva Visión Te presenta De lunes a viernes El mejor programa De entretenimiento En las tardes De 4 a 5 pm En las tardes De 4 a 5 pm Zona Visión Lo mejor en notas De farándula Videos musicales Consejos prácticos Cine Hobbies Sitios recomendados Y mucho más Las tardes son De Zona Visión Zona Visión Zona Visión Lunes a viernes De 4 a 5 pm Zona Visión La zona más grande De Neiva